Música Uy, bueno, es excelente, me saca de apuro muchas veces, muchas veces uno no sabe qué comer, muchas veces estás caminando, terminas de entrenar y no sabes qué comer. Agarro mi latita de atún, porque ellos me dan mi latita de atún, me lo como y me saca de apuro. No es proteína esencial para nosotros, para poder recuperar el truco, el todo. También las hamburguesas, los patés que ellos dan, está muy importante ese programa, a mí me gusta. Pero si ha aprendido ahora, ya entiende qué es lo que debe comer un deportista. Eso es lo que yo quería que ella entienda durante muchos años, con mi papá y mi hijo, ella no lo entendía, no sabía qué era eso. Pero ahora con ese programa que ella asistió, ella ya entiende qué debemos comer, qué nos debe dar, cómo lo debe dar. Eso es lo bueno, creo que estamos contentos con ella, porque a mí me ayuda mucho. Es muy importante, nos ayuda mucho en la múrcula, en los esfuerzos, en la recuperación más rápida. Son proteínas puras, que nos ayudan a nosotros a seguir con el día a día. A mí me levanta, ya me siento ya como si hubiese tomado mi desayuno completo, ya. Ya me aguanta para poder seguir con mi rutina diaria. ¡Gracias!